El señor diputado por la provincia de Tucumán, Facundo Garretón. Buenas noches, Presidente. La verdad que estar aquí en este momento es una situación compleja para mí, y un debate tan largo siendo 3 y media, 4 de la mañana, y siendo una de las personas indecisas, después de haber analizado tanto y haber compartido tanto, tengo que tomar algún tipo de definición. Como vengo manifestando desde el comienzo, claramente estoy en contra del aborto, estoy a favor de las dos vidas, esto es una opinión personal basada en una serie de valores y convicciones, sin embargo, como digo siempre, esto hay que analizarlo desde un punto de vista de salud pública. Entonces, estoy convencido que en el fondo ninguna mujer tiene el deseo de abortar y quiere abortar. Sin embargo, el análisis de la despenalización tiene que ser analizado desde un punto de vista justamente de salud pública, entendiendo que la despenalización puede ser una herramienta que puede bajar la tasa de aborto en Argentina. Hasta aquí está claro que la criminalización no tuvo un efecto ni preventivo ni disuasorio. Hoy los abortos existen y crecen día a día en Argentina y en América Latina y estoy convencido que el Estado tiene que intervenir de alguna forma para parar esto. Mi desafío desde que se inició este debate justamente fue profundizar el debate, sobre todo en Tucumán, provincia a la que represento, con la idea de que la gente se involucre, que la gente sepa la cantidad, los cientos de miles de abortos que existen por año, que sepa cómo se legisla en otros países y que sí es posible bajar esa tasa de aborto. Estamos cansados de perder la cantidad de vida que se pierde en Argentina y que como sociedad no nos hagamos cargo de esta situación. Me parece espectacular que estemos debatiendo esto porque es enfrentar justamente el problema que tenemos y creo que lo estamos haciendo con bastante altura desde el punto de vista que la participación que estamos teniendo es realmente importante y creo que de alguna forma estoy logrando profundizar el debate en mi provincia. Dicho esto y hablando de la despilización como una herramienta para bajar esa tasa de abortos, lo que hice a nivel personal es abrir una plataforma de democracia directa y de debate para escuchar a la mayor cantidad de tucumanos posible. Muy interesante lo que pasó, participaron más de 15.000 personas, 14.000 y algo, de todo el país y los resultados, salieron hoy al mediodía y es muy similar a lo que está pasando ahora en la Cámara, básicamente estamos empatados. Sin embargo, cuando uno lo mira provincia por provincia, Tucumán claramente es distinto, una gran mayoría está en contra de la despenalización. Más allá de eso, como decía antes, una situación realmente difícil para mí, justamente por haber hecho un análisis y entender también que yo represento a los tucumanos. Hace el fin de semana hubo una marcha donde fueron más de 100.000 personas a la plaza caminando y dando su opinión al respecto. En este sentido, entendiendo que la despenalización puede ser una gran herramienta, pero basado también en las grandes dudas que tengo de este proyecto, sobre todo en cómo se puede implementar en Argentina, teniendo en cuenta que todo esto que esperamos nosotros de tener esa contención social, el psicólogo, un sistema de salud, donde funcionan, existen sistemas de salud mucho más desarrollados, más avanzados, sistemas preventivos más sólidos. No sé si en Argentina estamos a la altura de las circunstancias con esos sistemas. Teniendo en cuenta eso, mis grandes dudas sobre el proyecto actual, y teniendo en cuenta que represento a los tucumanos, donde una mayoría está en contra de la despenalización, decidí emitir mi voto en contra de la despenalización. La verdad que es muy complejo para mí, pero más allá de eso estoy convencido que el debate fue enriquecedor y muy democrático, y todo esto permitirá avanzar en una legislación que no criminalice a las personas. Gracias a este debate, yo creo que ya somos mejores personas, más libres, más verdaderos y más democráticos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado Carretón.